Estamos en la línea telefónica con la congresista de Fuerza Popular, Karina Beteta. Congresista, buenos días. Bienvenida a la verdad, tenés citosa. Bien, muy buenos días. Buenos días, congresista. Gracias a tanta insistencia que me ha podido conceder y poder ejercer mi derecho de defensa. Pero solamente una precisión, no es que no le queremos contestar por si acaso, simplemente que queríamos volver a llamarla porque se salió temprano con Nicolás Lucar. Entonces, queríamos recoger otras voces porque ya tuvo su derecho también a defensa respecto a ese tema, pero estamos prestos a escuchar a la congresista Beteta. Adelante. Sí. Primero, rechazar tajantemente estas insinuaciones malintencionadas que tienen un objetivo de desprestigiar a Fuerza Popular. Un objetivo organizado, orquestado, para pretender debilitar y acabar con Fuerza Popular. Lo que buscan es eliminar a Fuerza Popular. Yo le pediría a usted mesura, objetividad en cuanto a la información que puedan brindar a la población. Y le digo esto con mucho respeto porque yo respeto la libertad de expresión, vivo en democracia, respeto la libertad de pre-expa, vivo en democracia. Quiero creer que las ideologías, que las diferencias podamos trabajarlos de manera objetiva, mesurada, sin ataques, sin ir calumnias. Por ejemplo, le he escuchado que nos ha calificado de chantajistas, nos ha calificado que estamos confabulando, como aparentemente quieren ir a hacer entender a la población que seríamos una organización realmente como actúan los delincuentes. Yo quiero rechazar tajantemente esas insinuaciones perversas. Y vamos a ir por parte y con mucho gusto poderle responder cualquier interrogante que usted pueda tener a bien. A mí me han educado y me han enseñado a dar la cara. Yo nunca me voy a correr. Voy a dar la cara para responder de todas las disputaciones, de todas las falsedades. Lo único que estoy haciendo es ejercer mi derecho a defensa. Ejercemos un derecho a defensa ante la persecución que venimos siendo objetos, no solamente la lideresa de la oposición, la señora Keiko Fujimori, no solamente los integrantes del partido. Ahora también nos quieren meter presos a los congresistas por tener una conversación privada. Y yo le quiero acá y le pido públicamente a todos los voceros de las bancadas en el Parlamento, al presidente de la República, al premier también Villanueva, si ellos no tienen un chat donde se hacen las comunicaciones, consultan seguramente temas que corresponden a su trabajo. Yo la verdad le pido acá que juren cada uno de ellos por sus vidas y por sus hijos, si es que no tienen un chat. Yo tengo información que todas las bancadas tienen un chat integral de todos sus integrantes, de sus integrantes, y eso no es confabular. Como usted muy bien lo ha podido ver, pero lo que quieren es malinterpretar, generar, digamos, sus obras, generar un hinchamiento de la población hacia fuerza popular, haciendo creer que esto es ilegal. Por favor, ninguna conversación puede ser ilegal mientras tú no conspires en contra del Estado peruano, mientras no conspires cosas que puedan debilitar una democracia. Pero nosotros acaso no tenemos derecho a ejercer, cuando vemos a un fiscal que está ensañado a destruir a fuerza popular, para mí el señor, y lo digo públicamente, en lo privado y en lo público lo puedo decir. El señor fiscal Domingo Pérez está deslegitimado para seguir al frente de la investigación en lo que concierne a fuerza popular. Y es obvio, congresista Beteta, ahora sí, permítame interrumpirla, le hemos terminado, le hemos dejado algo de cuatro minutos, creo que hablo sola, para que conmigo luego que Pedro parece exitosa la escorta. Deslegitimado, señala usted el fiscal José Domingo Pérez, pero qué coincidencia que la orden de quitarle legitimidad vino de Pierre Figari en ese chat la botica. O sea, usted me termina confirmando la pretensión que tenían dentro de esa conversación, congresista Beteta. Le voy a responder. Le vuelvo a ratificar. Mi opinión personal, y yo estoy seguro que también millones de peruanos opinan, millones de juristas opinan que el señor fiscal está deslegitimado. El estar deslegitimado es cuando tú ves que en una investigación ya no hay objetividad, ya no hay transparencia, simplemente buscas cualquier argumento para hacerle culpable a la persona sabiendo que tiene una presunción de inocencia. Ya, congresista Beteta, congresista Beteta, a ver, tenemos un poco yendo al tema de Grano, le hemos escuchado ampliamente su argumento, la gente sacará su conclusión si efectivamente, como usted menciona, en contraposición con los chats que ahora son de dominio público. Millones de peruanos tienen ese chat, la han escuchado en usted y también tienen el chat que están leyendo y que estamos poniendo también en pantalla. Por ejemplo, ¿no tiene acá su fundamento el Ministerio Público cuando sostiene que por lo menos hay 114 personas aportantes que han sido suplantados y que no tienen cómo especificar desde Fuerza Popular? ¿No tiene sustento acá el Ministerio Público cuando menciona? Ah, y esa suplantación, por ejemplo, ronda un aporte de 649 mil dólares, 114 suplantaciones para lavar presuntamente esa cantidad de dinero. 48 personas que se encuentran figurando como aportantes cuyos aportes no se encuentran justificados porque no tienen la plata suficiente para que argumenten cómo se aportaron entre 48 personas 731 mil dólares. Por ejemplo, también está la información que se hace pública el día de hoy respecto a la confirmación de los 500 mil dólares que transfirieron a Fuerza Popular en el correo que es de materia de conocimiento público. Todos esos elementos, por ejemplo, no son argumentos válidos para una investigación y la forma como es que finalmente se ramificaron para que puedan dar este presunto lavado de dinero y que actuaron como una presunta vana criminal organizada dentro de Fuerza Popular. ¿No es acaso argumento fiscal válido, sustentable, sólido para que pueda finalmente pedir acusaciones contra la lideresa suya que también interviene allí en el chat de la botica? Muy bien, le he escuchado atentamente su narración, la que hace la imaginación que le hace en la resolución el fiscal Domingo Pérez. Muy bien, nosotros en una investigación, el papel aguanta todo, pero cada imputación tiene que ser corroborado con documentos, con pruebas, lo cual yo he podido tener acceso de acuerdo a lo manifestado por la defensa de la señora Keiko Fujimori, no existe ninguna de estas pruebas, salvo que usted no tenga las pruebas, los podría entregar. Por ejemplo, hay más de mil, mil personas que han sido interrogadas. Se habla de suplantación. Supuestamente cinco personas que habrían dicho que no habrían sido aportantes. Eso tendrá que probarse en una investigación objetiva. Y lo han dicho las personas, congresista Beteta. Por ejemplo, hay el caso de una señora que la hemos dejado hablar ampliamente, congresista Beteta. Ahora vayamos a un juego de palabras. Hay una persona, una señora que ven en Raspadillas en San Martín y que aportó 27 mil soles. ¿Cómo se justifica eso? Si me permite responder, así como usted me ha formulado varios interrogantes. Bueno, le hemos dejado hablar cuatro minutos sola, congresista Beteta. Y con mucho gusto, con mucho gusto, todas las preguntas que usted tiene pertinentes. Pero quiero terminar de decir, han habido más de mil personas que han ido a testiguar si habrían donado o no al Partido Fuerza Popular. Y de ahí, supuestamente, según lo que dice el fiscal, cinco habrían dicho que no. Esos cinco tendrán que demostrarse en esta investigación. Lo mismo, por ejemplo, se dice la confirmación de los 500 mil dólares a Fuerza Popular. Falso. En esos correos que supuestamente han llegado al Ministerio Público, no dicen que esos 500 mil dólares han sido entregados a Fuerza Popular o a la señora Keiko Fujimori. No lo dicen. Y yo le reto a usted que lo demuestre lo contrario. Yo no soy el fiscal, soy periodista. Por eso, por eso le estoy diciendo. Solo transmito la información que se sale a la luz pública, congresista Beteta. Sí, pero la información tiene que ser objetiva. No puede ser simplemente repetir lo que dice un fiscal totalmente parcializado. Ya. Un fiscal que busca... Deslegitimado según la intención que ustedes han tenido hacerlo desde el chat a la botica. ...de la señora Keiko Fujimori. El fiscal domingo está descalificado. Porque lo que también quiero es, no se trata de que me cree a mí o le cree al fiscal. Se trata de que se crea la verdad en base a documentos objetivos, en base a pruebas. Y usted lo que está haciendo es creerle al fiscal. Entonces ya estamos indefensos ante una investigación objetiva. A ver, ahora que entres a ese extremo, congresista Beteta, acá le apunté algunas palabras suyas. Acá lo tengo. Lo registré mientras estaba hablando. Usted, por ejemplo, menciona que yo, yo, o sea, yo, Pedro Paredes, le he puesto un nivel a Fuerza Popular de una organización que termina confabulando. Y lo que han hecho con el caso del fiscal José Lómino Pérez no es confabular, congresista Beteta. Es una imaginación mía, imaginación de millones de peruanos que leen el chat, por ejemplo, cuando dicen, ¿quién tiene el récord migratorio? Vamos chancándolo, hay que matarlo, acá lo matamos. ¿Eso no es confabular para traerte, para quitarle legitimidad a un fiscal que por el hecho que se fue de viaje, dictó detención preliminar? O sea, ¿no es una intención de confabular contra alguien? ¿De actuar de forma perversa contra alguien, con un operador de justicia, por más que les agrade, no a ustedes, congresista Beteta? Discúlpame, como usted ha podido verificar y dar lectura en esas conversaciones, en ningún momento hay una confabulación que ateste contra la integridad del fiscal Domingo Pérez. Lo que estamos haciendo es ejercer un derecho de defensa para que la población pueda entender que este fiscal, en su sano juicio, ¿cómo es posible que el 9 de octubre pone dicta prisión preventiva contra la señora Keiko Fujimori y 20 personas más detenidos de ellos y los da 10 días para que pueda continuar? No es confabular, congresista Beteta, por ejemplo, acá cuando tengo el chat, por ejemplo, y dice Pierre Figari, congresistas, me dicen que José Domingo Pérez está de viaje, pero permítame plantearle por la confabulación que le menciono, permítame plantearle. Está respondiendo lo mismo que ya sabemos congresista Beteta. Y yo quiero preguntarle esto, cuando Pierre Figari dice, me dicen que José Domingo Pérez está de viaje, ¿no se supone que se detiene para investigar, etcétera? Entonces, ¿para qué detuvo? Así trabaja el fiscal, encarcela y se va de vacas. Dice, podríamos conseguir récord migratorio, con eso la matamos, dice Leila Chihuán. Y posiblemente, conversación más adelante, dice, exacto, Pierre Figari. Leila Chihuán menciona, no puede tener una persona detenida 10 días y él viajar 5. Finalmente, dice Pierre Figari. Y le vuelve a reiterar, pero permítame ponerle en contexto. Y con el documento en mano, dice Figari, pero tranquilidad, congresista Beteta, que en el Congreso tiene toda la chance para hablar lo que mejor le parece. Con el documento en la mano, mire, tenemos hasta las 11 de la mañana, tenemos congresista Beteta, también dice mi productora. Permítame plantear, pero de qué se va a defender, ni siquiera todavía le planteo la pregunta. Le digo, con el documento en la mano, dar las entrevistas y, me voy a permitir esa palabra que dice Figari, y joderlo a José Domingo Pérez. No acostumbro decir esas cosas al aire. Deslegitimarlo, evidenciar que actúa por odio y sin propósito real, de investigar. Y Becerril aparece en la palestra y dice, sí, eso es cierto, es una brillante oportunidad. Por favor, Úrsula, cuando tengas el dato, avisas. Y todo lo que ya se sabe de matarlo, de chancarlo, de manera figurativa, no real. O sea, eso no es confabular, congresista Beteta. Explíquele al país, a los ciudadanos que le pagan a usted, el sueldo, el gasto de representación, el aguinaldo, la tarjeta de débito para cada campaña de Navidad, el pavo, la cena navideña. Explíquenos a nosotros, los peruanos que le pagamos a ustedes, congresista. A mí me paga la empresa, a mí no me paga el pueblo, a mí me paga la empresa. No tenemos publicidad estatal, congresista Beteta, pero continúe usted. Adelante. Explíquele al pueblo que le paga usted su sueldo. Por supuesto, a usted también, con los impuestos que pagamos todos los peruanos. Bueno, es actividad privada, no vivimos de la plata del Estado, pero adelante. Con mucho gusto, con mucho gusto le voy a explicar. Rechazo, una vez más, tajantemente, las aseveraciones falsas, insinatorias que ustedes dicen que son confabulación. Lo que estamos haciendo, y usted ha dado lectura a cada uno de los textos, hacemos es defender, ejercer el derecho a la defensa. ¿Qué no usted piensa que nos quedemos nosotros de manos cruzadas? Cuando vemos, no podamos levantar la voz, cuando vemos un fiscal, que el día 9 de octubre, apresa a 20 personas, y al día siguiente se va feliz a México para despotricar al Perú y decir que en el Perú no hubo terrorismo, sino fue una guerrilla, ¿a usted le parece lógico dentro de la lógica jurídica? Esa es otra cosa, congresista Beteta, hablemos de lo que dice el chat. Permíteme, por favor. Es que no me lleve la cosa por otra parte, congresista Beteta, lo que le digo, explícale al Perú, que le pague el sueldo, congresista Beteta. Estoy explicando al Perú, estoy explicando, permítame, por favor, exercer mi derecho a la defensa. Usted permite, ¿me quiere que me defienda o quiere que le acerque? Bueno, congresista, puede seguir hablando, porque yo me quedé callado, sigue hablando, congresista Beteta. Respetuosamente, por favor, permíteme respetar. Adelante, le escuchamos. Justamente, ante la evidencia de un fiscal que el día 9 de octubre, del 9 de octubre, mete preso a 20 personas y se va, que va a, por cinco días a México, vuelve y nuevamente apresa a cuatro personas. Lo que hemos hecho ahí es una comunicación, porque había una volada que el fiscal se había ido a México y lo único que se ha hecho es ratificar en una información que lo hace público, RPP, muestra la salida del señor fiscal Domingo Pérez a México. Entonces, para nosotros está deslegitimado una persona que va y ataca. Primero, lo voy a decir, se nota la evidencia de odio, se nota la evidencia... Odio, odio, que también dice Figari que se tiene que comenzar a decir. Lo digo yo. Pero que también lo dice Figari, que tiene que decir que sea odio. Lo digo todo. Usted pregunta a millones de Fujimoristas también le volverán a repetir que son venganzas y odios. Porque el discurso lo inician ustedes en el Congreso con cada intervención en medios de comunicación. Odio, odio, que nos odian. No hay ningún discurso. Pero eso lo dice el chat, congresista Beteta. La gente no es... Usted sí tiene derecho a decirnos que nosotros confabulamos, que nosotros chantajeamos, por favor. No dije que chantajean. No ponga palabras en boga que no dije, congresista Beteta. Eso sí, no mencione cosas que no dije. Y lo que se hace en esa conversación se dice tenemos esta información y habría que ratificar. De manera responsable para no lanzar una información inexacta, lo que se espera son resultados. Usted dice qué tan influencia tiene. ¿Usted cree si tendríamos la influencia no lo hubiéramos obtenido ese mismo día la información? Por favor. Bueno, Letona pide el récord migratorio de manera clandestina. Le alcanzan el récord migratorio de José Domingo Pérez. Se equivoca. La señora Úrsula Letona dice esperemos hasta el lunes para que nos puedan hacer... Pero muestra un pantallazo, señora Beteta. Muestra un pantallazo. Son los pantallazos que pasaron... Pantallazo que ella pide internamente le toman la fotografía y le mandan. Por favor. No nos quiera ver la cara de tonto con la comunicación telefónica. 10 con 48 minutos. La verdad que... No sé. Necesito al psiquiatra con todo esto. Yo no sé si estoy loco y estoy cruzado con esto porque leo una cosa y me dicen que hay otra cosa. No sé si tengo un gravísimo problema de comprensión lectora. No sé si nos quieren tomar de brutos a muchos peruanos que estamos cuestionando esas cosas porque es una falta de respeto. Reitero, a Beteta como a Chihuán como a Becerril como a Bartra como a Techitobrus como a Arana como a Indira Huica a todos los congresistas nosotros le pagamos el sueldo. Le damos la tarjeta de débito para que pueda reventar en campaña navideña. ¿Quién tiene esa gollería? Solamente Beteta con los otros 129 congresistas. Y nosotros con justa razón uno signina como ciudadano peruano porque no puede ser posible que por ejemplo estemos viendo todo ese espectáculo político mientras tanto estén solamente intentando de una y mil formas traerse abajo una investigación. Deslegitimar odio son indicaciones dadas por Pierre Figari lo que tendría que decirse dentro de ese chat la bótica que me olvidé preguntarle Gisela. Se me fue la pregunta clave determinante ¿por qué el chat se llama la bótica? Quería preguntar se me pasó esa pregunta ¿por qué la bótica? ¿qué cosa venden ahí purgante? ¿qué cosa venden ahí somníferos? ¿qué cosa venden en la bótica del chat de Telegram de Fuerza Popular? Bueno ¿qué cosa venden ¡Gracias!